¿Qué misión tiene la tecnología? ¿Qué misión tiene la tecnología? La tecnología en este proyecto, la herramienta tecnológica, tiene una misión concreta en este tipo de proyectos. En este caso es clasificar la información, es organizarla de forma cooperativa y es facilitar la búsqueda. El proyecto María, por un lado, clasificaba la información en base a la actividad que hacían los padres y las madres, en este caso era explicar un concepto difícil, hacer un ejercicio o hacer una actividad y por actividad se entendía alguna práctica manual que se hiciera fuera del ordenador. Por ejemplo, en el caso del movimiento de rotación y de relación, un recortable que pudiera poner el sistema planetario donde los niños pudieran simular o hacer ese movimiento, un recortable o una especie de crucigrama, es decir, actividades que podrían hacer normalmente fuera del ordenador. Por otro lado, la tecnología tiene que ser capaz de organizarlo de forma cooperativa, es decir, cuando una persona encuentra un recurso y lo quiere compartir, pues esa es misión de la tecnología. Y por otro lado, facilitar la búsqueda. En el caso del proyecto María, hemos utilizado una tecnología propia del Laboratorio de Innovación en Tecnologías de la Información de la Universidad Politécnica de Madrid, ese sistema se llama CESORA y es un sistema de gestión de conocimiento. El sistema lo que permite hacer es, como ya vieron en el proyecto, organizar la experiencia, organizar la información que estamos metiendo y después un sistema de búsqueda bastante flexible, ya que permite combinar toda la clasificación o todas las etiquetas que hemos realizado. Hemos utilizado un sistema de gestión de conocimiento, pero se podría utilizar, por ejemplo, un foro, se podría utilizar un blog, un wiki, una red social, se podrían utilizar elementos que no necesariamente tienen que tener un sistema de gestión de conocimiento. ¿Cuál es el problema? Lo que tenemos que elegir es aquella tecnología que nos permita clasificar, organizar de forma cooperativa y facilitar la búsqueda. Esos son los criterios que nos tiene que guiar a buscar la tecnología. Con el tiempo, cada vez saldrán productos y tecnologías mejores. Eso que significa que este tipo de proyectos, a la vez que vayan saliendo mejores tecnologías, se irán haciendo más eficaces. Este proyecto, observen que no muere cuando una determinada tecnología muere, sino que, a medida que van surgiendo nuevas tecnologías, lo que vamos a tener es que ese proyecto va a ir teniendo más eficacia. ¿Por qué? Porque tenemos claro cuál es la misión de la tecnología y esa es una de las claves que tenemos que tener en la innovación educativa. La misión de la tecnología y, en función de esa misión, elegir la tecnología que más adecue. Con todas se puede hacer, solo que los sistemas de gestión de conocimiento son mucho más eficaces que, por ejemplo, un foro. En este caso, la tecnología nos va a ayudar a conseguir algo que, insisto, con el tiempo puedo ir mejorando esa tecnología.